¿Cómo están compañeros? En este vídeo vamos a ver un tema que es importante y es sobre la resolución de circuitos y de su transformación, pasar de circuitos tipo delta a circuitos tipo Y. Esto es algo importante que tiene mucha aplicación en el mundo de la electrónica y nos va a servir bastante para lo que estamos viendo que es el análisis introductorio para la resolución de problemas basados en redes circuitales. Así que vamos a empezar. Nosotros vamos a convertir circuitos tipo Y a circuitos tipo delta. También conocidos como circuitos T a circuitos P. Y lo vamos a hacer también en viceversa que es de circuitos tipo delta, circuitos tipo Y de P a T. Esta es la configuración circuital de un circuito tipo Y. Consta de tres resistencias y tres puntos. Ustedes pueden decirme, oye Kevin, pero esto se puede simplificar. Si estos estuvieran aquí conectados, hubiese un cable que no es conectada, sería un paralelo y el paralelo estaría en serie con esta resistencia. Pero y si no lo está, y si ambos están, estos puntos no se conectan, este es un circuito que no se puede simplificar, ya que no tiene ni resistencias en paralelo ni resistencias en serie. De igual manera acá, como vemos, aquí hay tres resistencias que están conectadas con esta configuración y esto se le conoce como circuito tipo delta. Ustedes no pueden decir que se pueden solucionar si resolvemos cualquiera de estas que están en serie y resolvemos el paralelo con esto. Sí, pero esta configuración se puede presentar debido a que en estos puntos hay más circuitos conectados y no se puede simplificar. Entonces, una pregunta que ustedes se deben estar haciendo es ¿Para qué me sirve a mí convertir un circuito de este tipo a un circuito de este tipo si ninguno de los dos se puede simplificar? Bueno, en muchas ocasiones es conveniente ya que al transformarlo de delta a Y en nuestro circuito, esa Y sí se puede quizás simplificar. Y también en viceversa. Aquí les coloco las ecuaciones con las cuales vamos a trabajar que nos van a permitir hacer la transformación. Como ven, esto tiene tres resistencias. Aquí hay tres resistencias, una denominada RA, RB y RC y aquí hay tres resistencias, aquí denominadas R1, R2 y R3. Tenemos que convertir estas resistencias en su equivalente y estas en su equivalente en este circuito tipo Y. Bueno, aquí están las ecuaciones donde la resistencia, si nosotros queremos pasar de delta a Y, estas serían nuestras ecuaciones. R3, que es esta que está acá, sería igual a el valor que tenga RA multiplicado por RB y la suma de todas las resistencias, dividido entre la suma de todas las resistencias. RA más RB más RC. R2, que está acá, va a ser igual a RB más por RC, dividido entre la suma de todas las resistencias. y R1 va a ser RA por RC, dividido entre la suma de todas las resistencias. Ahora, si nosotros queremos pasar de Y a delta, pues tenemos esta ecuación, donde RC va a ser la multiplicación de R1 por R2, más la multiplicación de R1 por R3, más la multiplicación de R2 por R3, dividido entre R3. RB, que está aquí, sería exactamente lo mismo que tenemos acá, pero dividido entre R1 y RA, sería lo mismo que tenemos en los demás numeradores, solo que dividido entre R2. Estas ecuaciones se utilizan cuando el valor de las resistencias, que está aquí, es diferente. Estas tres son diferentes y estas tres son diferentes. Cuando RA es igual a RB, igual a RC, podemos utilizar esta ecuación, y esta ecuación, que es mucho más fácil. ¿Qué nos quiere decir esta ecuación? Que si nosotros queremos obtener las resistencias en el circuito Y, pues simplemente el valor que tengan las resistencias en el circuito delta, las dividimos entre tres. Y si queremos pasar de Y a delta, y todas estas resistencias tienen el mismo valor, pues las resistencias en delta serían tres veces el valor de cualquiera de las resistencias. Ahora vamos a ver unos ejemplos y ejercicios. Aquí tenemos, compañero, el primer ejemplo, que es súper sensible y lo vamos a ver. Dice, convertir la Y en delta. Aquí tenemos este circuito tipo Y, el cual tiene tres resistencias, que tienen el valor de 60 ohms cada una. Vamos a calcular RA. Aquí tenemos RA, y esta es la ecuación de RA. Sustituimos todos los valores, y como todos son 60, colocamos 60, y esto lo metemos en el calculador y nos va a dar 180. Pero se recuerdan que yo les había dado una ecuación para cuando las resistencias sean iguales, que dice que el valor de la resistencia de delta va a ser tres veces el valor de la resistencia en Y. Así que, todas las resistencias en delta van a valer 3 por 60, 180. Esta sería mi conversión final. Agitar mi circuito en delta, con las tres resistencias, valiendo 180. Muy bien, compañeros, aquí tenemos otro ejercicio que dice, encuentre la resistencia equivalente. Aquí tenemos este circuito, en el cual debemos encontrar la resistencia equivalente. Como podemos ver, este no es un circuito, el cual se puede resolver, ni por resistencias paralelas, ni por resistencias en serie, ya que no hay manera de que se pueda resolver así. Aquí vemos que hay un circuito, como el circuito delta. Aquí vemos que hay otro circuito, como el circuito delta, este triángulo que está acá, de estas tres resistencias. Así que lo que vamos a hacer es convertir cualquiera de las dos partes, tanto la de arriba o la de abajo, en un circuito Y, para que podamos resolverlo. Vamos a centrarnos en la parte, en este triángulo de aquí abajo, de esta resistencia donde es 6, esta de 3, esta de 3, para resolverla y que nos dé esto. Muy bien, nombramos nuestras resistencias, podemos nombrarlas en el orden que nosotros queramos, RA, RC y RB. Dibujamos nuestro circuito y ya le vamos a dar valor a la resistencia. R1 va a ser, como ya tenemos en la ecuación, RA por RC, más la suma de todas, lo cual nos da, RA, RA que es 3, 3, RC, RC que es 6, 6, y resolvemos el seno calculador y nos da 1.5. Vamos con R2, R2 es, RB por RC, todo eso dividido entre la suma de las tres resistencias, RB es 3, RC es 6, y la suma de todas las resistencias es 12, eso me da 1.5. R3 es, RA por RB, al igual que las otras, todo eso dividido entre la suma de todas las resistencias, y RA es 3, RB es 3, 3 por 3, todo eso dividido entre 12, y con lo cual en la calculadora me da este valor y ya podemos armar nuestro circuito en, R1 es 1.5, 1.5 como hasta acá, R2 es 1.5, 1.5 como hasta acá, y R3 es 0.75, 0.75 como hasta acá. Ahora, de esta forma, ahora sí podemos calcular la resistencia equivalente mediante la simplificación que ya hemos visto en los videos pasados por los circuitos en serie y en paralelo. Aquí, resolvemos estos dos circuitos que se encuentran en serie y nos va a dar esto. Resolvemos estos dos circuitos que están, estas dos resistencias que están en paralelo y las sumamos con esta y nos va a dar este valor. Así que, pudimos calcular su resistencia equivalente a un circuito el cual al principio no se podía simplificar mediante las resistencias en paralelo y las resistencias en serie. Lo modificamos de una manera en la que sí pudiéramos simplificar. Así que, esa es una de las utilidades que tiene esta conversión de circuitos en delta a circuitos en Y y viceversa. Aquí tenemos otro ejemplo que nos dice encuentre la resistencia equivalente. Aquí tenemos este circuito que, como vemos, tiene un circuito delta y un circuito Y en su interior. Entonces, para poder calcular la resistencia equivalente tenemos dos opciones. O convertimos el Y en delta o convertimos el delta en Y. Yo, por mi parte, prefiero convertir el Y que está adentro en un delta. Entonces, la resistencia de este circuito Y que está aquí adentro tiene de valor 9 y todas van en 9. Entonces, por lo tanto, podemos utilizar la ecuación cuando las tres resistencias son iguales. Con el par nos daría 27. Lo redibujamos y nos quedaría de esta manera en el que el circuito Y se convirtió en un circuito delta con resistencias de 27 Ohm. Ahora, resolvemos el paralelo de ambos circuitos deltas. Nos quedará de la siguiente manera. Aquí, sí podemos resolver y calcular la resistencia equivalente al sumar estas dos resistencias que se encuentran en serie que nos quedaría acá y estas dos resistencias que también parles las resolvemos y con eso habremos calculado la resistencia equivalente. Espero que les haya gustado el video, espero que lo hayan entendido. Cualquier duda déjenlo en los comentarios. Recuerden darle un like, compartir el video y suscribirse. Nos vemos en el siguiente video donde vamos a seguir aprendiendo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!